Se me gusta Se me gusta Se me gusta Así dice el cartel Que en la puerta de mi casa He decidido poner Se me gusta Y tiene que aparecer Esa mujer increíble Que no se puede perder Ella es quien me puede controlar La única que a mi sistema Se puede ajustar La única que llena de emoción No hay fantasías y poemas La única que alegra el corazón Aparta los desmenos de las muestras Se me gusta No, 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 no Se me gusta No, 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 no Bueno mira Si no aparece Me muero el corazón Ven buscando Una mujer que le gusta Ven, nena, controlalo Ven, controlame Lléname de sentimientos Ven buscando Una mujer que le gusta Ven, nena, controlalo Si tú eres mi tormento Como te busco y no te encuentro Ven buscando Una mujer que le gusta Ven, nena, controlalo Me va a extrañar Al despertar Me gusta Como me dura Una mujer que le gusta Y si te gusta Que te preocupan No te hagas cuenta Que a ti te ajusta Te ajusta Y si te gusta ¿Por qué te asustan? Si te lo besan Te arrebata Y te instan Y seca tus rosas Al derecho o al revés Y si te gusta ¿Por qué te asustan? Ay, es que tú tienes No se ve No se ve Bueno Yo la busco en el palacio La busco por la Cecilia Lo que me encanta es a mi Y a ti solamente Me resigno A buscarla Y por eso Digo que Búscate, busca Si te gusta Ahí está más Búscate, busca Búscate, busca Búscate, busca Búscate, busca Si te gusta Pero mira si me gusta Búscate, busca Oye Si te lo besan Te arrebata Y te encanta Si te lo besan Te arrebata Te encanta Anda Aprovechate, llegó Te encanta Si te lo besan Si te lo besan Si te lo besan Si te lo besan Te arrebata Búscate, busca Búscate, busca Si te gusta Si te lo besan 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 Si te lo besan